Dice Alicia desde la audiencia No, Emiliano Lo que hay que hacer es volver a juntar las elecciones nacionales y las departamentales pero permitiendo el voto cruzado Supongo que sí, que se abre este debate, ¿no? Sí, es una posibilidad Ahora, era entreverada la campaña cuando se juntaban las dos cosas cuando había que estar debatiendo al mismo tiempo las dos cosas Periodísticamente les aseguro que era agotador Pero yo pienso también en el lugar del elector del ciudadano, ¿no? ¿Hasta qué punto no se entrevera en una situación de ese tipo? Bueno, lo dejamos para otro día Ahora son las diez La realidad de los departamentos es distinta Sí, sí, por eso Tienen su idiosincrasia y sus características propias Diez y nueve minutos El siguiente espacio es una presentación de Seguro Americano 50 años de medicina cada vez más humana Seguimos, estamos en la tertulia de este miércoles 22 de enero de 2020 Estamos con Guillermo Fossati, Marcos Metol, Celsa Puente y Daoís Uriarte Salimos de lo electoral Vamos a otro tipo de noticias El 80% de los alumnos de tercer grado de UTU no logró calcular un promedio matemático según surge de la prueba ARISTAS implementada por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa Según los datos procesados por el diario El País y publicados ayer Los resultados de los alumnos de UTU fueron peores que los de alumnos del mismo nivel de liceos públicos En estos centros el 66% de los estudiantes no pudo calcular el promedio matemático durante la prueba Y en los liceos privados en tanto, solo 31% de los estudiantes no supo completar ese ejercicio La información está en la prueba ARISTAS que se publicó en la página web del Instituto Nacional de Evaluación Educativa El informe final, realizado en 2018, todavía no se ha dado a conocer La divulgación de ese documento, recuerdan, generó diferencias entre el presidente del CODICEN, Wilson Neto Y la dirección del INED, y la demora derivó en una renuncia, la renuncia del profesor Pablo Cayota Que ya no está en el Instituto de Evaluación Educativa Bueno, supongo que acá miramos en primer lugar a Guillermo y a Celsa ¿Quién de los dos empieza? Bueno, muchas gracias Guillermo le cede la palabra a Celsa Bueno, lo primero que yo quisiera decir, esto dirigido al ciudadano común, digamos Es, bueno, ¿qué es ARISTAS? Y, este, ¿qué significa para el Uruguay poner en marcha una evaluación de este tipo? Y creo que es importante señalar que ARISTAS es una evaluación que acaba de empezar Que empezó en primaria, evalúa en tercero, en sexto de primaria y en tercero de liceo Y se produce cada tres años porque tiene la intención de dar cuenta de los recorridos De los desarrollos, de hacer estudios, ¿verdad? A lo largo del tiempo Esto en todo el territorio nacional Y se forma parte de lo que es el Sistema Nacional de Evaluación Que es uno de los cometidos que tiene el INED Y que para el Uruguay es muy importante Porque es importante poder producir información Que nos permita pensar sobre lo que nos está pasando Y que nos permita, por lo tanto, diseñar políticas educativas Corregir rumbos, ¿verdad? Revisar, volver a diseñar Y, bueno, conseguir mejores desarrollos para los chiquilines y las chiquilinas Que es lo que, en definitiva, nos importa Yo quiero señalar esto Porque a nivel, digamos, público A veces se manejan estas pruebas Como pasa con PISA también Que es una prueba internacional Como si fueran un ranking musical ¿No? ¿Quién está primero? ¿Quién está segundo? ¿Quién está tercero? ¿Qué es lo horrible? Y sirve, muchas veces, para algunos actores sociales Como un reproche Entonces, a mí me parece Que hay que desarmar esa mirada Y hay que darse cuenta que Aristas, PISA O la evaluación que sea Pero en el caso de Aristas Que es lo que hoy nos convoca Tiene la importancia de que es una evaluación nacional Diseñada y llevada adelante por técnicos nuestros Que no solamente estudia lo que pasa En los aprendizajes de la matemática y la lectura Sino que además estudia lo que pasa A nivel de las habilidades socioemocionales Del clima en relación al ejercicio De los derechos humanos en los centros educativos La mirada de los maestros, profesores Ascriptos y directores Entonces, es una ambiciosa propuesta de evaluación Que puede llegar a ser riquísima Si salimos de este simplismo De mirarla nada más que como un botín político Guillermo, ¿tú cómo la vas a mirar? Bueno, comienzo por un lado diciendo que no debería ser un botín político No debería, estoy de acuerdo Y su concepción tendría que ser reforzada A la idea de una institución independiente, autónoma En el caso del INED En el caso del INED Más allá de medir y evaluar Está luego difundir una información que sea De carácter útil y pragmático Para los docentes En el marco concretamente De lo que significan los procesos de enseñanza-aprendizaje Ahora, al mismo tiempo Aristas tiene una diferencia Con respecto a PISA Y es que básicamente Diseña pruebas sobre la base de contenidos curriculares Y ese es uno de los componentes que me parece Porque es poco lo que podemos decir en este momento No vamos a entrar en consideraciones técnicas De lo que está detrás del diseño de estas pruebas y demás Ni si las muestras están bien aplicadas Y si son enteramente representativas de los subgrupos Que están representados en este momento Partimos del supuesto de que todo eso está bien hecho Y no podemos, bajo ningún aspecto Instalar suspicacias con respecto a que no esté bien hecho Pero cuando nosotros vemos Por ejemplo Decir que el 80% De los alumnos de tercer año En el caso de la UTU No logran resolver Un promedio matemático La llamada media aritmética Es decir, sumar un conjunto de valores Y dividirlo por la cantidad de valores Tengo 10 alumnos Que tienen distintas edades Cada uno de ellos ¿Cuál es el promedio de edad del grupo? De los 10 Si eso concretamente no lo puede resolver El 80% De los que están en tercer año de liceo De la UTU El 66% de los liceos públicos Y el 31% De los privados Estamos ante un problema muy importante Porque entre otras cosas Lo primero que uno cabe preguntarse Es cómo hicieron para llegar a tercero Porque si pensamos concretamente En los perfiles de egreso Y pensamos en los contenidos curriculares Resolver un promedio En primer lugar En el año 2017 Se presentaron los resultados de aristas Para sexto año de primaria Y una de las preguntas concretamente Que tenían Era en resolver un promedio Por lo tanto Desde sexto año de escuela Tercer año de liceo Ahora los enfrentamos A un problema semejante Cuando están razonando Con ecuaciones Están razonando Con toda una cantidad de temas De una complejidad Muy superior Al resolver un promedio aritmético A lo largo de primero Segundo y tercero de liceo Y no lo puede resolver Este porcentaje Eso es lo primero Que tenemos que estar considerando A ti te preocupa incluso El hecho de que En los liceos privados El 31% No sepa completar la prueba No ya solo Lo de UTU Donde se llega Al 80% De incapacidad Quisiera hacer una precisión Emiliano Porque Esa información O esas aseveraciones Las publica El diario El País Y no sé Quien las hizo Porque tiene que saber La gente Que como A ver El INED Habitualmente Presenta el informe Y luego Presenta la base De datos Ese es un elemento Que le da mucha transparencia Porque el INED Dice Bueno Este es el informe Y las conclusiones A las que nosotros Arribamos Y para todos Aquellos investigadores Expertos en educación Que quieran Confirmar Nuestras percepciones Acá está La base de datos cruda Como el informe Se demoró Entonces El INED Procedió a publicar La base cruda De datos Que la tenemos todos Nosotros ayer también No solamente está La página del INED Nosotros los integrantes De esta mesa La recibimos Desde la producción Es una base cruda Es dificilísima De leer No sé quién hizo Para el diario El País Ese trabajo De Digamos Concluir Que el 80% De los estudiantes De UTU No sabe hacer Un promedio O como tú decías Qué alarmante César Pero tú tenés Tú tenés un elemento Que te lo confirma Y es que no hubo Ninguna contrarrespuesta Por parte de la autoridad De LINE Ah, no, no Yo no estoy de acuerdo Con eso Primero porque Eso es una noticia Lo que dice La nota del país Es que realizaron Ese trabajo Con el asesoramiento De docentes especializados En este asunto Yo lo que digo Es que LINE tiene un equipo técnico Que es indiscutible Que han llegado Por concurso No, no, pero si la prensa Te saca 80%, 66% Y 31% Como datos concretos Que se están presentando Frente a este tema Y tú sos la autoridad De LINE Y estás Y estás directamente Y esa información No es correcta Tú le salís al cruce Bueno, no sé Guillermo Yo te digo que El consejo directivo De LINE Está en receso En este momento Y a mí no me parece Un tema menor Vamos a los otros dos Integrantes de la mesa No, yo primero Quería destacar Voy a retomar Algunos conceptos Que ya dijeron antes Destacar El gesto De transparencia Creo que en esta práctica De publicar Los datos De una base de datos Que se utilizó En un informe Creo que es una práctica Que es bueno Mantenerla en el futuro Para este instituto Y para otros Y que este indicador De aristas De alguna manera Se suma Bueno A otras evaluaciones Mencionaba el tema De PISA Creo que ya no existe La excusa De echar la culpa A determinadas cosas A organismos extranjeros O evaluaciones extranjeras Que ya tenemos Nuestros propios indicadores Que de alguna u otra manera Señalan Las mismas dificultades O dificultades muy similares ¿No? Ahora También El problema de esto Sería terminar generando Una lucha Entre la educación pública Y la privada Es decir Creo que eso que hablaban De no caer en los reproches O usarlo como botín político Es una cosa Con la que estoy Plenamente de acuerdo Ahora Esto es una continuación También La presentación De esta base de datos De lo que Ustedes mencionaban Fue la presentación De ese informe De gestión ¿No? De Lined Muy preocupante Creo que a diferencia Si utilizamos la información Que manejaba el país A diferencia de ese informe Aquí se marca Con más crudeza Lo que es la situación De dificultades En la UTU ¿No? Que quizá no estaba Tan marcado En el informe Del INED Eso Pero Pero 66% En los liceos públicos Si, si Bueno A ver No deja de ser preocupante Pero digo ¿Es preocupante El de 100% ¿Verdad? El 31% Es privado Porque en realidad Perdón Porque es un En realidad Ya estaba marcado Como una preocupación En el informe Del INED Digo que acá Se agrega además La situación de UTU Que normalmente Uno Escuchaba de que Más allá de que Históricamente UTU Siempre tuvo una ¿No? Estaba la idea De que en UTU Había un nivel Por debajo Del promedio Y que en los últimos años Estaba levantando Bueno Ahora uno choca Con la realidad De que existen Dificultades Quizá más graves De lo que se pensaba Y retomando Un poco Lo que había sido Ese informe Del INED Creo que Bueno Quedan planteados Algunos temas Como era La cuestión De la segregación El tema De la formación Docente Que fueron Preocupaciones Que saltaron En ese informe Del INED Y que creo Que de alguna manera Eso es lo que A mí me importaba Retomar Porque esto Es una continuación De ese debate Que empezó El año pasado En aquel momento Yo Vi un artículo De Claudio Rama Que salió En el semanario De la mañana Donde él Mencionaba Que bueno Algunas conclusiones De aquel informe Que recuerdo ahora La mayor parte De los recursos Se orientan A liceos Con mejores indicadores E insertos En mejores contextos Sociales A pesar que hay Una política De asignación Diferencial No hay mejoras En la erradicación Docente Esas son cosas Que no se pueden superar Los estudiantes Con peores notas Son en general Los que eligen La carrera docente Y aquí Bueno Arrancaría parte Del problema Es decir Son algunas conclusiones Que creo que Hacen también A estos resultados De aristas También Sobre el ausentismo Docente Un tema que salió Muy fuerte El año pasado Que la mayoría De las faltas Corresponden A certificaciones Por enfermedad Y responden En su mayoría A cuestiones De problemas Psíquicos Psicológicos El INED Está estudiando Eso Está estudiando Las cuestiones De carácter laboral Cierro la idea Y que el propio Informe del INED Expresa Que el ausentismo Crónico Justamente Aparece como un problema De política educativa Y finalmente Que 4 de cada 10 jóvenes Consiguen finalizar El ciclo obligatorio Es decir Creo que Ese es el meollo De la cuestión Ese tema De la segregación Ese tema De la formación docente Y bueno Este informe de aristas Viene a reforzar Un poco Lo que viene El problema Que está presente En el informe Es el problema De la inequidad Del sistema educativo Sí Pero David Te tocó Te tocó A mí me toca Mi base Sobre ciencias pedagógicas Es mínima Tuve que hacer Algo de eso En la universidad Para tener El título de docente Pero Este Es mínimo Y por supuesto No especializado en esto Pero lo que me parece Que para dar Como noticia La información Cruda Digamos Lo que falta Es el análisis Y la elaboración Sobre estas Cómo se Primero Cómo se manejaron Cuál fue el resultado global Cómo se Discriminaron los grupos Es decir Obviamente Yo creo que Lo primero que hay que alegrarnos Es que existe arista Que Digamos Que existe Un nivel de evaluación nacional Que por lo poco Que puede ver Está realmente Digamos Basado En un análisis De todas las teorías Pedagógicas Con incorporación De Variables Etcétera Este Y me parece Que es mucho más importante Inclusive Que las pruebas Pisa Yo realmente Lo veo de esa forma Este Pero Es una información Cruda Entonces Este Yo digo Por un lado Me asusta Que el 31% De los privados También tengan ese problema Cuando en general Los licios privados Se ubican en un rango Socioeconómico Y en un rango Y en un rango Este Contenciosos Serían mucho más importantes También hay un análisis Que es parcial Sobre Lo que son Los licios Privados Gratuitos Digamos Porque También hay situaciones Donde bueno Pero los licios privados Gratuitos Son gratuitos Pero eligen A los alumnos Digamos La UTO O la educación pública No puede elegir Los alumnos Está bien Que descarten Las situaciones Especiales Ahora No sé Qué profundidad Tiene ese descarte Hay una cantidad De variables Que manejar Como un análisis Definitivo Una información cruda Es muy Es muy problemático Y lleva A conclusiones Muchas veces equivocadas Por eso Me preocupa Digamos Cuando salen Estas informaciones Digamos Lo único que sí Podemos decir Claro es Bueno Tenemos un problema En políticas educativas Hay que elaborar Ahora El problema Está en los docentes Está en los programas Está en la forma De enseñar Bueno Eso Eso requiere De un análisis No de la información cruda La información cruda Es un Un elemento Un insumo Causal Es otro tema Claro Cerramos con Un par de comentarios De ustedes dos Justamente Bueno Yo primero Retomo algo que dijo Daoís Es celebrar aristas Yo celebro el INED Que fue creado En la ley Del año 2008 Uruguay no tenía Un instituto De evaluación educativa Celebro que haya funcionado Este con carácter técnico Fuertemente Este Digamos Este conformado Por especialistas Que Accedieron por concurso En los que tengo Plena confianza Y esto lo quiero dejar Muy claro Digo porque se Dejaron traducir Algunas Este Condiciones En las conversaciones Comunes Como que ponían En tela de juicio Los desempeños Del INED Y a mi me parece Que el INED Es inobjetable Eso por un lado Pero algunos Renunciaron Bueno Pero viste Que las instituciones Tienen Muchas veces Unos vértigos Que son De carácter organizacional Esta es una institución Nueva Fue creada En la ley Del 2008 Pero empezó A funcionar Recién En el 2012 E incluso Por lo que sé En este momento Están en conversaciones Con la oficina De servicio civil Para Como recomponer El organigrama O la Este Organización Y la asignación De cargos Y las características Porque es una institución Nueva que están haciendo Y está bien Uruguay Tiene que acostumbrarse A revisar Sus institucionalidades Y lo demás Lo otro que quiero decir Es La existencia Del INED Le asegura A la coalición Que ahora Va a poder ejercer Este Bueno El desarrollo La toma de decisiones Y el desarrollo De políticas educativas Contar Con una información Sustanciosa Para tomar buenas decisiones Y a mí eso No me parece menor Lo último Lo último Guillermo No, claro Es decir Coincido plenamente Con lo que estás diciendo Es decir La importancia De la creación Del Instituto Nacional De Educación Educativa Esta fue la discusión Y Discrepo Con el comentario Que haces Con respecto a Creo que hay Presencia obvia Y objetiva Y hay evidencia Suficiente Como para mostrar Que hay cosas Que tratar De revisar De corregir Que es esta instalación De conflictos Entre la autoridad Política O la comisión Directiva De la institución Y la parte técnica Cuando tú tenés Que los tres Directores Ejecutivos Desde su creación Del INET Han renunciado Bueno No podés pensar Que ahí no hay algo Como para poder pensar En el marco De la gobernanza Del INET Y en el marco De la interfase Y la interacción Inteligente Que tiene que haber Entre la comisión Directiva Y la parte técnica Esos son aspectos Muy importantes Más allá de eso Considero que La existencia Del INET Es algo Para celebrarlo Y bienvenida Y puede ser Un aporte Muy importante En la medida Que se desarrolle Siempre Como corresponde Que se desarrolle Un instituto De medición Y evaluación educativa Para echar culpas Y generar Actos que permitan Replanificar Diseñar ¿Verdad? Generar Instancias de desarrollo Para los estudiantes Sí Menos para echar culpas En realidad Es para introducir Cambios Primero Para no negarte A mirar la evidencia Para tomar decisiones Informadas Pero acá Estamos ante Un componente De evidencia Que bueno Ahora se ha puesto Un poco en duda Lo que el informe Lo que el diario El país Está presentando Yo insisto Concretamente A ver cómo Lo está presentando Pero digo Porque si este tema Está presente allí Bueno Es un dato Tiene una característica En particular Y es que presentó Desagregado Presenta Utu Los licios públicos Y demás Hablas sobre matemática No dice que opinan De los derechos humanos Lo que te quiero decir Que hasta ahora Siempre se presentaba De manera macro Muy agregado Como le digo al país Cuando tú entras A desagregar Y a presentarlo Por subgrupos La conflictividad crece Porque aparecen Sensibilidades Que son entendibles Estoy de acuerdo en eso Está bien Sí, sí Nadie piensa Que va a necesitar Un tratamiento médico En el exterior Hasta que lo necesita En ese momento Querés contar con lo mejor Ahora en Seguro Americano Llevamos el servicio De alta complejidad médica A un nivel premium Ampliamos la cobertura oncológica Sin deducibles Ni juntas médicas Solo decidís vos Y tu médico Además podés usar El servicio De forma fácil E inmediata Sin burocracia Y atenderte Con los mejores Centros médicos De Argentina y Brasil Sé parte del seguro En cualquier momento Del año Y de manera muy fácil Consultá nuestros planes En seguroamericano.com.uy Y priorizá Lo más importante Seguro Americano La medicina privada A otro nivel Ya volvemos Con el final De la mesa Vienen algunos temas Más en formato Telegrama ¡Gracias! ¡Gracias!